FANTASTIC SHOW PRESENTA Belinda prepara colaboración con un cantante de regional mexicano, no es Nodal. Hola a todas y a todos, yo soy Canto. La famosa cantante Belinda, al igual que su novio, conocido como el niño de la banda, están involucrados más en su música y en los temas que están produciendo lentamente, ya que claramente está en primer lugar disfrutar de su amor que ambos que están más activos y productivos que nunca en sus respectivas carreras artísticas. El cantante Nodal está próximo a lanzar su nuevo disco, titulado Hecho la Medina, pero el compositor y exitoso, exponente del género regional mexicano, no es el único que traerá sorpresas con su música para cada seguidor suyo, pues su novia, la princesa del pop, también está trabajando en música, que seguramente será un rotundo éxito. Después de un largo tiempo sin escuchar música de Belinda, todo parece indicar que los canáticos podrán escuchar nuevas producciones de la famosa cantante que está preparando junto a otros artistas. Horacio Palencia, uno de los compositores más importantes del género regional mexicano, está trabajando con Belinda, y así lo revelaría a través de Instagram Stories. En sus cuentos oficiales de Twitter e Instagram, el compositor compartió una foto junto a Belinda, la cual corresponde a una presentación que hicieron en el pasado del tema Amor a Primera Vista. Ante lo cual Horacio compartiría esta foto con el siguiente tema, pronto nuevas sorpresas, los franqueos reaccionaron a sus publicaciones de manera prácticamente mediada, felicitando a los dos cantantes por la unión de sus grandes talentos. Combinación perfecta con la hermosa Belinda, éxito asegurado, eres grande, tremendo equipo forman ustedes, una verdadera dupla exitosa. Eso suena a otro hit como Amor a Primera Vista. No cabe duda que la trabajadora princesa del pop ahora se encuentra en un romance iconodal, además de lucir muy enamorada, se ve muy radictilla y emocionada. Con los nuevos proyectos artísticos que sí vienen encima, Belinda trabajó anteriormente con Horacio Valencia en Amor a Primera Vista. Este exitoso lanzamiento lo hizo conjunto con Lalo Ebrard y Los Ángeles Azules. El sencillo fue escrito por el propio Horacio, quien dijo que invitó a Belinda, posiblemente fue ella quien tuvo la idea de invitar a Los Ángeles Azules. Ella me dijo, Horacio, me encantaría cantar esta canción contigo, pero, como ves, invitamos a Los Ángeles Azules para que canten esta canción. Contaría Horacio Valencia. Este tema, si no lo sabías, fue merecedor del premio de canción del año de 2019, con lo cual los fanáticos pueden esperar que la próxima colaboración entre Belinda y Horacio Valencia sea un rotundo éxito. Pero eso no sería todo, y hay que ser un hombre que Belinda también está trabajando en un tema, junto a su novio Christian Oval. Eko reflejará su amor y romance, y que cuando lo presenten lo harán juntos, siendo esta una de las colaboraciones más esperadas por los fanáticos de la flamante pareja llamada Dovely. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal, y sepas así más de tu artista favorito. Yo soy Harto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.